Representantes de organizaciones ambientales de Cúcuta esperan que lo antes posible se logre la elección del director de Corponor y que la persona escogida para el cargo sea un funcionario idóneo para avanzar en temas ambientales, pues aseguran que la ciudad presenta graves problemas y las autoridades no designan presupuesto suficiente para el cuidado de los recursos no renovables. Teníamos un balance de un árbol por habitante y hoy en día, de acuerdo a los inventarios forestales que hemos hecho por comunas, Cúcuta tiene un árbol por cada cuatro habitantes. El río presenta mucho deterioro porque la ciudad ha venido creciendo, el caudal cada día merma más, hay cultivadores a lo largo del río Pamplonita que envían las aguas para sus cultivos y entonces se merma el caudal. Lo otro es que hace falta que se compre por parte del municipio de Cúcuta, que debe ser el principal interesado en el acueducto de la ciudad, áreas estratégicas en los nacientes del río Pamplonita para poder nuevamente buscar que el caudal aumente y tengamos el agua suficiente para las necesidades de los casi más de un millón de habitantes del área metropolitana de Cúcuta. De la ciudad verde solo queda el recuerdo. Según las organizaciones, la falta de políticas de protección ambiental y reducción de recursos para esta clase de proyectos tienen en deterioro el ecosistema donde habitamos. Cúcuta era conocida como la ciudad verde de Colombia, dejó de serlo porque se unificó el impuesto predial. El impuesto predial unificado antiguamente iba a caminos, iba a plata para arbolización, para parques de la ciudad y con la unificación del presupuesto del impuesto predial, entonces ya los alcaldes no determinan qué porcentaje de ese impuesto unificado se destina a la arbolización de la ciudad. El impuesto no fue abolido por la ley, fue unificado, pero no ha habido un alcalde con el criterio suficiente de poder decir dispongamos de tanto por mil del presupuesto del municipio de Cúcuta para incentivar y plantar nuevas especies en la ciudad. De esta forma hacen un llamado a quien sea nombrado el nuevo director de Corponor al gobernador y alcalde para que fortalezcan el trabajo ambiental desde políticas de desarrollo sostenible.